La Iglesia de Jesucristo La Palabra del Señor, hermano, se encuentra en San Luca 19 Bueno, le voy a pedir la oración Porque nosotros también nos vamos de campaña Nos vamos con los cordonistas Vamos un grupo de mujeres y de varones Llevamos también el alabancista a Gerardo Así que con la ayuda del Señor Vamos a hacer una campaña con los pastores Anadía Si me acabo la oración en el martes Ya tenemos el casaje Estaremos viajando Si uno más quiere ir Acá en Solano En el Plumar Sale en Marte a las 7 de la tarde Es que si alguno quiere ir Paso a Solano O ir a su kiosco Le venden el moretito Si quiere que uno más Se le apoya la oración de Dios Que Dios esté abasteciendo este culo Vamos a hablar de un varón que lo encontró Jesús San Luca 19 Como lo encontró a usted y a mí Amén Gloria a Dios ¿Cuánto le gusta la palabra? Amén Esta palabra es muy conocida Pero es un poquito fuerte Y a mí me gusta el plato fuerte Me gusta el plato fuerte Me gusta comer loco Aleluya Y a veces cosquillea un poquito Pero nos enseña la doctrina La palabra de Dios ¿Ya está? Listo Vamos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y todos se sujetan a la palabra de Dios Se abre la palabra de Dios Es abierta Es soltada por el poder De su Espíritu Santo En el Estadón de la Palma Y dice así su palabra Y habiendo entrado Jesús En Jericó Como iba pasando por la ciudad Sucedió Me gusta esa palabra Sucedió Me gusta Porque así nos sucedió A nosotros Dice Y sucedió Que un varón llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos Y era Rico ¿Cómo era el nombre? Rico Rico Era jefe Era un jefe De una institución Alabado sea el Señor Bendecido sea el nombre de Dios Como si dijera Un jefe de la Casa de Gobierno Un jefe de la Casa De la Municipalidad de Loma De Adrogué Pero era un hombre Pero era un hombre rico Y el hombre rico No necesita nada Porque la tiene Todo ¿Sí o no? Tiene todo Pero este hombre Siendo rico Necesitaba a Jesús Y a su nombre Y a su nombre Dice Dice Que iba Pasando Jesús ¿Cuántas veces Nosotros Dijimos Fanático Loco A los evangelistas Le dijimos Le tiramos Piedra A la iglesia A la iglesia A la iglesia No queríamos saber Nada de Jesús Porque estábamos bien Y porque teníamos De todo Pero un día Nuestra alma Como decía El sarmista Un día El alma Tenía sed De Dios No sé Lo que le pasaría A este hombre Este cobrador De impuestos No sé No relata Lo que le pasaba Pero algo Le pasaba Se había Enterado Que Jesús Pasaba Por una aldea Y un día En la situación Que usted estaba Que se encontraba Usted enfermo Con depresión No lo sé Cómo vino Quiso saber Que Jesús Y a su nombre No sé De qué manera Se dio usted Pero usted Sí sabe Esta palabra Se va a detener Un momentito En nuestra mente En nuestro corazón Y en nuestra conciencia Este hombre Quería saber Cuál sería Su dificultad A grande Si está Más lleno De dinero Pero muchas veces Hay cosas Malas Que perjudican La puerta Que este se llama Jesús Y a su nombre Que vive Hermano Dice que este Balón Me gusta Hermano Porque dice Procuraba Cuánto en esta Tarde procura Sentir el poder De Dios Cuántos procura Sentir la presencia De Dios Porque hay que Procurar Hermano Muchas veces Dicenme Como me fui Me vine No Porque tiene que Procurar Usted Nosotros podemos Morarle Podemos Un gip Podemos Levantarle La mano Pero usted Tiene que ser Que procure En su alma En su ser Saber Quién es Jesús Quién es Jesús Y a su nombre Y se preocupaba Ver quién Era Jesús Pero no podía A causa De la multitud Porque era Pequeño De estatura Alabado sea El Señor Pequeño Que le ponemos A pequeño No tenía Entendimiento No sabía Que era Cómo era Conducirse A Jesús Era Pequeño El entendimiento Era pequeño Sí Tal vez Era pequeño Pero llevémoslo Espiritual Alabado sea El Señor Pero en esa Pequeñez Que te encuentra En ese desierto Pequeño Que te encuentra Tienes que Procurar 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 Sentir La presencia De Dios Dialogar Con Dios No tengo fuerza Sí que tiene fuerza No tengo fe Sí que tenés Que tener fe Porque a todos Nos le da Una porción De fe Y a su nombre A todos Iguales Nos ha dado Una porción De fe Dios Bendito sea El Señor No sé Cómo voy a salir Sí que tú sabes Cómo vas a salir Tienes que aumentar Tu fe Tienes que aumentar Tu confianza Y a su nombre Dice que este varón Era un jefe De los publicanos Era rico Y procuraba Ver quién era Jesús Pero no podía Causar la multitud Muchas veces No podemos Nos estorban Cosas pequeñas Nos estorba Una montaña ¿Qué te estorba Varón de Dios? ¿Qué te estorba Mujer de Dios? Tienes que procurar Tienes que procurar Tienes que dialogar Con Jesús Y a su nombre Dice la palabra Del Señor Que él no podía Por su estatura Y corriendo Dice Delante Subió a un árbol Sí como oro Para verle Porque ya hacía Ya había De pasar por allí Ya sabía Amén Muchos Vienen a este lugar Porque saben Que está la misión Del santo No seas un curioso más Procura sentirlo Al poder de Dios Procura ser alguien Delante de Dios Y a su nombre Muchos saben Que aquí está La presencia del Señor Ninguno se puede ir Como ha venido Ah no Fui a una iglesia Que había fuego Fui a una iglesia Que hay profetas Y no hay Pero está en ti Está en mí Sentirlo Su amor Su amor Su caricia Su fuego Su poder Su autoridad Sobre nosotros Pero tenemos que Procurar Procurar Dejar Todo lo que Pague la gloria Del Señor Todo lo que Está sucediendo En tu vida Si es la economía ¿Cuál fue tu enfermedad? ¿Cuál fue tu pequeño problema? Delante de Dios Sea grande Sea chico Aquí está Jesús Aquí está Jesús Aquí está su presencia Tienes que procurar Sentirlo en tu vida Espiritual Para Dios No hay nada imposible Para Dios No hay nada imposible Bendito sea el Señor Pero este varón Se trepó De un psicomoro Y en esta noche Para que usted Me entienda espiritualmente Aquí hay mucho Psicomoro Y para que Me entiendan Muchos Predicadores Coordinadores Gigi Ávila Es un psicomoro Es un hombre Que tiene valores Espirituales Y en esta noche Hay mujeres espirituales En esta noche Hay varones espirituales Entonces Le comienzo A hablar a todos Los nuevos Saqueo Quiso subir Si se subió Al psicomoro A él No le importaba nada Se trepó Al psicomoro No beba Ni coma De un psicomoro Beba Y coma De palabra De Dios De un son De gloria De Dios Y a su madre Por más que la hermana Tenga samba Por más que la hermana Tenga samba Por más que el pastor Tenga buenas samba Que hace milagro No se suba Arriba de él Y a su nombre Yo soy un psicomoro Para la gloria de Dios El pastor El pastor es un psicomoro La hermana es un psicomoro Viene mucha gente nueva Al servicio de Dios A la casa de Dios No se suma Al psicomoro Usted tiene que dialogar Con Jesús No tiene que verlo Solamente pasar Sino que lo tiene Que sentir Tiene que dialogar Con él Y a su nombre Y a su nombre Que vive hermano Dice que había Una gran multitud Que le estorbaba Entonces hermano Dice que corrió Y subió a un árbol Porque sabía Sabía seguro Que con él iba a pasar ¿Cuántos saben Seguro que él está aquí? ¿Cuántos saben Los psicomoros Que tienen La autoridad de Dios? Que tienen La opción de Dios ¿Están en silencio? ¿Están entendiendo? Y a su nombre ¿Cuántos se sienten Psicomoros? Que aguantan todo El hueso de saqueo Lo aguantó El psicomoros Esto también Nos enseña La palabra del Señor Nos enseña Que sea un buen árbol El buen psicomoros Que se suba Que hay uno Que está posando lista Hay uno Que está mirando Hay uno Que está pesando Los corazones Y a su nombre Y a su nombre Este se llama Espíritu Santo Deje no que se trece Deje no que se soba Y hay uno Que lo va a hacernos Sender Y este se llama Jesús Dice la palabra Dice la palabra del Señor Y corriendo adelante Subió a un árbol Psicomoro Para verme Porque había de pasar Por allí Y cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirándolo ¿Ven? Porque no se le pasa nada A veces nosotros Pensamos Que pasamos por alto Pero a él No se le pasa nada Su Espíritu Santo Con nosotros Su Espíritu Santo Con nosotros Y dice la palabra Del Señor Que cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le dio Y le dijo Saqueo Saqueo Date prisa Porque hoy Tengo Que morar En tu casa Y hace nombre ¿Dónde estaba Saqueo? Había subido Arriba un árbol Había subido Un buen árbol Pero Jesús Lo llama Y le dice Es necesario Que pose En tu casa Alabado sea El Señor Me gusta La palabra Que dice De siempre Había subido El árbol Lo subió Muy ligero Y la palabra Del Señor Le dice Saqueo Desciende Porque aquí En el piso Estoy yo Saqueo Desciende Desciende Basta Y a su nombre Muchas veces Hemos subido Muy ligero Nos hemos dialogado Bien con Dios Con el Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo Nos dice Desciende Porque en el piso En el piso Estoy yo Y a su nombre ¿Dónde está? En el piso La piso Es la valoración El Dios Se va a recibir Para El Espíritu Santo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y nos subimos Muy arriba El Espíritu Santo Está muy arriba El Espíritu Santo En esta noche Por esta palabra Que dice Que hay que descender Que hay que descender No subir al árbol De tus manos De tus manos Vení conmigo Y te alojemos Aquí abajo En el piso En el piso Estoy yo Es su nombre En las rodillas En la sacrificación En la pureza Y en la limpieza Hoy lo dio Aquí abajo A veces queremos Calar y escalar Y escalar Y aprendemos Mensajes de otros Es su nombre Aprendemos Mensajes de otros Y venimos Y damos En nuestras congregaciones Dios quiere Que tengamos Un trato personal Que aprendamos A descender A aprendamos A bajar A aprendamos A humillarnos En la presencia En esta noche Para hacer Para hacer Para hacer Para hacer Un varón Una mujer De Dios Tenemos que bajar 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 Hay que descender Hay que bajar Esos niveles Esos humos Que no suben A ven A ven A ven A ven A ven A ven Hay que bajar Hay que descender Porque aquí abajo Aquí abajo En el piso Está él A veces creemos Que subiendo Muy arriba Siendo Teniendo una fama De pastorado No hermano Hay que dialogar En quien De profeta Queremos ser profeta Queremos ser profeta De Dios Hay que bajar Yo recibido En mi corazón Y digo Cuántos dones Hay riquezas En esta iglesia Pero así como sube El dolor Vuelve a encarar Vuelve Vuelve a subir Vuelve 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 Eso es él Y entiendo Tu cante de Dios Hermano Aquí abajo Está él Rosalita Aquí abajo Está él Queremos que Dios Nos respalde Que Dios Nos respalde Con su Espíritu Santo Nuestros niveles De grandeza De no bajar Gloria a su nombre Gloria Él subió corriendo Se fue corriendo Al árbol Él quería saber Quién es la Jesús Quiere saber Quién es Jesús Aquí abajo Hilda Aquí abajo Cierro de Dios Aquí abajo Profeta de Dios Aquí abajo Nunca llevemos La chapa Y no bajemos La chapa Si no te lo abrimos Porque no vamos a Jesús Y queremos entender Quién es Jesús Quién es Jesús Y para saber Quién es Jesús Queremos de sentir Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Conoce lo más profundo Él conoce lo más El interior de nuestra vida Usted me puede engañar Yo le puedo engañar Porque conoce mi corazón Y su corazón Se llama Espíritu Santo Bendito sea el Señor Usted sabe con qué propósito Estoy viendo en esta noche Hace dos semanas Que nos están tomando las carteras Fui en las carteras En esta noche también ¿A qué viene? Para guardar el pie Él conoce Y pesa tu corazón Es que usted tenga misericordia De esa vida que entra aquí Por su alma Porque este era un jefe De los publicanos Era un hombre Que te robaba Que Dios tenga misericordia Que Dios los ayudo mal Lo suyo es suyo Y lo de Dios es Dios Lo suyo es suyo Y el prójimo es el prójimo Bendito sea el Señor ¿Puedes decir bendito sea el Dios? Gloria Jesús Dice la palabra del Señor Que dijo Hoy es necesario Que poste yo en tu casa Entonces Él Descendió A prisa Y le recibió Y le recibió Gozoso ¿Cuántos ¿Cuántos reciben la unción Del Señor gozoso? ¿Cuántos sienten el toque Del Espíritu Santo Pero gozoso? ¿Cuántos se sienten Quebrantados? Que jamás lloran Y han llorado Durante su presencia Bendito sea el Señor Eso es recibirlo Gozoso En esta noche Habrá más de 100 personas En este lugar Que lo reciben Gozoso Sus cachetes Se ponen colorados Traspina Exaltan el hombre Dios no tenga vergüenza A eso vino A dar un servicio de gozo A dar un servicio Con mucha alegría A Dios Y a su nombre Entonces dice La palabra El Señor Bueno Bueno Aquí aparece Los fariseanos Que en esta noche No hay ningún fariseano Que en esta noche No haya ninguno Con doble Pensamiento Dice que al verlo A Jesús Que entraba A la casa De saqueo Pensaron Y dijeron Si este fuera Jesús Que no sabe A donde está entrando Jesús ama Al pecador Arrepentido Arrepentido Por supuesto Arrepentido Al pecador Que se arrepiente Y dice que Saqueo Lo recibe Gozoso Se baja Como en esta noche Más de uno Vamos a bajar Los niveles Y a su nombre ¿Me están entendiendo? Vamos a bajar Corista Vamos a bajar A buscar la presencia Porque muchas almas Se tienen que salvar Por ustedes Por ustedes Por ustedes Y a su nombre Entonces vamos a bajar El yo Y que viva Cristo Y que resucite Cristo En nuestras vidas Espirituales Que a su nombre Gloria a Jesús Y dice la palabra Del Señor Y al ver esto Todos murmurados Levanten la mano Que murmuren ¿Quién está murmurando? Si supiera La persona que dice Sí hermano Sí hermano Sí hermano Aquí entra de todo Entra lo que se quiere Perfeccionar Santificarse Como hay tanta gente Que entra Porque todos Los traerios Ojo Les dan tiempo Para que se arrepienten Algunos van a decir Nadie lo predicó Entonces dentro de ahí Había faliciados Que estaban mirando Que hacía Jesús Que dejaba de hacer Jesús Y ahí faliciados Estaban ¿Qué hace la pastora? ¿Qué hace el pastor? ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace la diaconis? Se asustaron todos ¿Qué dicen Madre? ¿Qué dicen Mujer de Dios? ¿Qué dicen Chicos? ¿Son todos santos? ¿Qué dicen? ¿Hay faliciaco O no hay faliciaco En esta iglesia? Ay, si la pastora Se diera ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿Hay faliciaco O no hay faliciaco? Guárdame Señor Que no sea yo Guárdame Señor Hay faliciaco ¿Qué hacen eso? Si la pastora Tuviera revelación De Dios Se daría cuenta Quien está al lado De ella De nada Que tú tienes A esa tierra Ciega La sordina muda Dejalo En algún momento Fuego lo va a consumir Aleluya A ver Eso le gusta ¿No? Son terribles En algún momento Lo hablé Doctor Del Espíritu Santo Y salió Para ser levantada Si no Anoche tuve Me festejaron Mi cumpleaños Gracias a Dios Por la paciencia Que Dios me dio Saqué muchos Obreros buenos Y anoche Se confesaron Casi todo Lo que me hicieron Renegar Pero si yo Le hubiese Maldado Un golpe Espiritual Esas vidas No hubiesen crecido Me van Con el No Tengo que correr Y enseñar Con mucha paciencia Y con mucho amor Que Dios nos bendiga Bueno No sirve la palabra Cierre Y al ver esto Todos murmuraban Diga Esa no soy yo Vamos 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 A su mente Y su corazón Que no sea hipócrita Ni falsa Ni como dije Farisiano En la iglesia De Jesucristo Donato Albe De Canade La cancelamos A las mujeres Farisianos A los hombres Farisianos Que están mirando Si vino con la alpargata O vino con zapatos Cancelámoslo Farisianos Vamos Lo cancelamos El ladrón El ladrón Tiene que caminar Al lado tuyo El robadito Tiene que caminar Al lado tuyo Al farisiaco Le molesta Y si hablo mucho con él Le molesta peor Se pone celoso Que Dios reprenda Sus billos Es serio Que no haya farisiano Puede decir Que en usted no hay Vamos Chicos No lo hay Pastor Mira que te abandoné Bastante A mis hijos Los viajé Y por ahí Hace Ocho años atrás Me reclamaban Y yo les decía Siempre estoy con ustedes Hola Esto me necesita Lo abandoné Un poquito Nosotros Sabes Domingo Siempre pasábamos Juntos Hacían Amasaditos Empanaditas Bueno Todo eso se terminó Hay o no hay farisiano Yo quisiera que yo Enti la mano El farisiano Sabe una cosa Sabe una cosa Que hay Mientras la viejita Está calentando La comida Que quedó Del mediodía Cuando salimos de acá La farisiana Le dice Te fijaste Te fijaste De lo que pasó Y la pastora No se da cuenta Sepa Que lleva Un espíritu Farisiano Tiene que ver Siempre lo bueno Y lo malo Guardarlo Hay o no hay Miren hermano La vida espiritual Está en la mesa Están sacudiendo La cama Pero si la pastora Fuera espiritual No pasarían Estas cosas Si la pastora Tenía revelación El pastor Juan No pasarían Estas cosas ¿Ustedes saben Por qué hablo así? Porque el Espíritu Santo Me está dando La palabra de hoy Era del torneo 28 ¿Sabe por qué Me da el Señor Así a lo que quisiera? Porque reina El Espíritu Salisiano Y usted Me va a ayudar Que en este año En este año El Espíritu Nos reine más De su nombre Cuando va a su casa Tiene que ir cantando El brujillo de Dios Cuando levanta la sábana Para acostarse Aleluya Porque mañana No sabe Si va a estar O se va a la presencia Del Señor O se va a decir Los padres Que linda La palabra Y dice así Entonces Él descendió ¿Qué hay que hacer? Descender De prisa Porque yo Yo quiero Dialogar con Él Yo quiero Estar con Él Y para estar Con Él Tengo que descender Tengo que descender Y a prisa Esta noche A prisa A prisa Hay que descender Pero estaban Todos los farisiacos Y murmurando Murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre Pecador Entró Jesús A posar Con un pecador Con una pecadora Pero Él Me hizo libre Del pecado Él me limpió Él me perdonó Él Él Me lavó Con su sangre Bendita Y a su nombre Y a su nombre Quien vive Hermano Entonces Saqueo Puesto de pie Dijo Ay Señor Es aquí Señor La mitad De mis bienes Doy a los pobres Y sin algo De desfraudado Alguno Se lo devuelvo Cuatro Y picado Reconoció Como yo Y usted Reconocimos Ante el Señorido La majestad De Jesús Reconocimos Que éramos Pecadores Que éramos Indignos De estar Delante De su presencia Y que Él Nos hizo dignos Que el Señor Nos ayude A no ser Farisiaco Porque es pecado Ante la presencia Del Señor Que el Señor Nos ayude A caminar Con temor Y con tempranza Delante De su presencia Cuántas veces Te bailaste Para Satanás Y Dios Te hizo libre Ahora le bailas Para Dios Y a ese nombre Cuántas veces Dabas palmas En las fiestas Mundanas Y ahora Te sientes libre Y las palmas Con gozo Con alegría Porque has Dialogado Con Jesús Porque te has Sentido Eres un hombre Habías sido Un hombre Pecador Borracho Con alegría Con alegría Y ahora Él te ha Purificado Y ha hecho Lo libre Y ahora Con alegría Su mano Tu brazo Con alegría Y el santo Dios Con alegría Y el santo Dios Jesucristo Jesucristo Vamos a comer El pan El pan De vida Aleluya 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 Sentámonos Libres Y si caminas Con un hombre Imperfecto Y una mujer Imperfecta A tu lado Dentro de la casa De Dios Ten paciencia Y espere Que Dios Lo quedará Dios A la hora Y a su nombre Por eso dice La palabra Del Señor Sé santo Como yo Soy santo No dijo Sé santo Como aquel Lo hizo Jesús Que no pide Al otro Y a su nombre Se puso En el espejo Él es El único santo El único santo Y digno De alabanza El único santo Y digno De gloria Y a su nombre Madre Y a su nombre Póngase Patrificado Porque ella Creo que Él es santo De Dios Pero si quedan Restos De esa humanidad En nosotros Hay que despojarla ¿La vamos a despojar? Bien A ver todos los nuevos Que han venido hoy ¿La vamos a despojar? Bien Queremos ser santo Porque Él El único ¿Sabe cuánto se está perdiendo? ¿Por qué dicen Pastora? Pastora ¿Por qué hermano? ¿Por qué la hermana me hizo esto? Es porque no entiende La palabra La palabra dice ¡Sé santo! Como yo soy santo Amén Y dice que Saquio puesto al pie Dijo Al Señor Es aquí Señor La mitad de mis bienes ¿Se empieza a despojar? ¿Se está despojando? La mitad de mis bienes Le doy a los comis Y sin árboles He rotado a alguno Se lo devuelvo Patrificado Y Jesús le dijo Vamos hermano ¿Vamos hermano? ¿Vamos? ¿Queremos bendición? Lo vamos a despojar ¿Queremos bendición? ¿Cuántos quieren La bendición a su hogar? ¿Reina el Espíritu? ¿Reina o no reina? Aventuros que se van contentos Y hablan solamente Que preciosos Tu vocación Que gloria Que vino a la iglesia Por favor Era el poder Venido casi a cambio Casi a milagro Que había operaciones No sé si tienen Una operación de milagro Yo la creo Porque a mí Vengan a empezar Eso es Y seguir Diciendo en nombre de Dios Vamos Le dan de la mano El parisiaco Y Jesús le dijo Hoy Hoy Ha venido la salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo de Abraham ¿Cuántos se sienten Hijo de Abraham? Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Él lo buscó Diga mal Él buscó Soy libre Del pecado Soy libre De la corrupción Soy libre Libre Porque Cristo 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 Me hizo libre Dice la palabra Del Señor Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Porque estaba perdido Diga yo Era 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 Él Era Él Vino Mi Ovar Y cambió Mi hogar De su nombre Padre Dios de la Gloria Bendice Aleluya 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 Señor Te bendecimos Tu nombre Tú Revilegio Tuyo Dios mío Que tú Nos has tomado De tu mano Nos has salvado Nos has recibido Nos has cambiado Nuestra manera De vivir Señor Te bendecimos Señor Y te adoramos Jesús Te adoramos Te bendecimos Tu nombre Y te damos Gracias Señor Gracias Por esta palabra Señor Que te busquemos Cada día Más deprisa Señor Que cada día Te busquemos Señor Que aprendamos A rescender Señor Rescender Que aprendamos A dialogar Contigo Jesús En tu nombre Jesús Que sobre todo Nombre Señor Bendice A este pueblo Dios mío Bendice Lo que son En tu nombre Glorioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y amén Jesús Que Dios Bendiga a su pueblo Juan Después que se Busquen Más deprisa Descienda Descienda Si es profeta Descienda Si es predicador Descienda Para que Dios Para que Dios Respalde Su palabra En usted Si el pastor Presentamos Cada día Lo busquemos Abajo Porque Él Los discípulos Están aquí Abajo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Para Él Señor La gloria Vamos a lavar El Señor Gloria a Jesús Si alguno Necesita Unción Aquí los líderes Van a estar Aplicando Espíritu de Dios Espíritu de Dios Vamos a Adorarle al Señor A ver En esta hora Se tiene que Descender Diciendo Para que el Espíritu Santo de Dios Puede atorbar tu vida Pero Espíritu de Dios Espíritu de Dios Amos Adorarle al Señor Diciendo ların Amos Espíritu de Dios A Espíritu de Dios Espíritu de Dios Cu circuito de Dios Cada día Adorarle al Señor Amos Ash ¡Gracias! 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 En esta hora el Señor te dice el saqueo ¡Desciende! 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 ¡Dene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No me hace mal, no, 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 no. No me hace mal, no, 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 ¡Gracias! 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 El vuelo de la Espíritu, el vuelo de la Espíritu está en el corazón Y ya no está en el mundo, el vuelo de la Espíritu, el vuelo de la Espíritu, el vuelo de la Espíritu El vuelo de la Espíritu está en el corazón, el vuelo de la Espíritu está en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!